Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Connie Pineda desde Costa Mesa, California, acá en la cocina de Connie. Primero, besos y abrazos para todos ustedes, para aquellas personas tan lindas, esas personas tan hermosas que siguen la cocina de Connie. Bueno, hoy quiero compartir para ustedes una deliciosa receta con el sazón exclusivo de su amiga Connie Pineda. Vamos a ver de qué se trata esta deliciosa receta. Acá, como pueden ver, tengo todos los ingredientes. Tengo todos los ingredientes y se trata de una torta de berenjena. Quiero mostrarles todo lo que voy a utilizar. Bueno, ya tengo acá un sartén. Tengo el aceite. El aceite tiene que ser el aceite de su preferencia. Pues, como les decía, una deliciosa berenjena. Tengo carne molida, sin grasa. Tengo una zanahoria grande rallada. Tengo tres huevos. Tengo chile morrón o chile dulce picado. Está aquí rojo y verde porque así me salieron los chilitos de mi jardín. También acá tengo tomate rojo bien picadito. No se ve muy rojo porque también es de mi jardín. También acá tengo ajos picados. Ajitos picados. Bien deliciosos. También acá tengo tallitos de cebolla. Y cebollitas mexicanas, ¿verdad? Luego acá tengo harina multiusos. Eso es todo lo que voy a usar hoy. Se me estaba olvidando también la sal, pimienta negra, pimienta negra o consomé. Todo es de acuerdo a su gusto. Si no usa consomé, use sal. Y si usa sal, no use consomé. También le vamos a aplicar un poquito de amor de Connie Pineda. Regreso con ustedes dentro de un momentito para luego mostrarles de qué manera hago la receta. Bueno amigos, continúo con la receta de torta de berenjena, como pueden ver. Le saqué todo lo que tenía en el fondo con una cuchara, simplemente así, sostenida en la tabla. Así, a todas, ¿verdad? Luego esto lo piqué acá y se lo voy a agregar. Ese es lo que le saqué en el relleno a las berenjenas. Y luego lo voy a colocar acá en la carne. Esto lo vamos a poner por un momento en un ladito por aquí. Y bueno, voy a acercar, me voy a enfocar en la carne en este momento. Aquí pueden ver la carne molida. Estoy grabando en vivo, señores. Muchísimas gracias, gracias, gracias por estar en la cocina de Connie. Les agradezco un beso y un abrazo, mis amores. Hasta donde se encuentren a cada uno de ustedes. Gracias, gracias por ese apoyo. Acá tengo una zanahoria grande rallada. Se la vamos a aplicar también. Tenemos chile morrón dulce bien picadito. Se lo vamos a agregar. Luego acá tengo tomate rojo picadito. También va todo junto. Acá tenemos los ajos picados también para acá. Acá tengo las cebollitas, picaditos de cebolla o cebollitas mexicanas. Va todo para acá también. Formar la pasta como, la mezcla como si íbamos a hacer tortitas. Luego acá está harina. Una taza de harina. Vamos a poner. Por último, tres huevos. Que siempre yo recomiendo cuando quiebren un huevo. Primero hay que verlo, ver si está bueno. Y lo vamos a dejar caer acá. Para que no vayamos a tener un accidente. Y echemos a perder toda la comida. Vieron, están muy bien. Luego va todo para acá. Ahora, ve a ver. Mezclado todo esto, yo le voy a aplicar un poco de consomé de res. Puede aplicarle sal. Si usted prefiere sal o consomé. Yo le voy a poner consomé. Voy a aplicar una cucharada de consomé de res. Eso es todo. Si en caso me hace falta más sazón, le puedo aplicar. Y aquí le vamos a poner pimienta negra. Molira. Luego que ya tengamos todo esto. Lo vamos a mezclar. Yo lo mezclo con la mano. para que nos quede una pasta muy deliciosa con estos vegetales y para preparar nuestra berenjena yo estoy segura 100% que esta receta les va a gustar lleva muchos vegetales si usted no quiere usar carne molida puede ponerle salchichas también yo preferí comprar la carne molida que no tenga mucha grasa y esta es la receta de Connie muchísimas gracias por ese apoyo gracias por estar ahí conmigo mientras tanto les deseo un excelente momento acá divertidos en la cocina de Connie miren que hermoso como me está quedando esta pasta luego vamos a probarla a ver si yo creo que está muy bien pero le voy a mezclar de todas maneras un poquitito de sal considero que esto es opcional como les decía le puse sal y consomé pero usted simplemente le puede poner sal o consomé luego voy a calentar mi sartén que ya lo tengo por acá no me quiere prender ahí estamos ahí estamos muy bien me prendió la hornilla de atrás me gustaría que fuera la de enfrente muy bien ahí estamos esta mezcla ya está muy bonita lista para rellenar las berenjenas pero mientras tanto voy a precalentar el aceite miren como quedó todo lo que le saqué de relleno a las berenjenas se lo apliqué a la carne aquí tengo el aceite lo vamos a aplicar aceite acá usted puede usar el aceite de su preferencia vamos a esperar que se caliente el aceite regreso con ustedes dentro de un momentito bueno ahorita vamos a poner la berenjena en el aceite caliente le voy a bajar un poquitito la llama y luego vamos a ponerle el relleno vamos a hacer como tortilladito como si fuera una torta como una torta como una tortita de carne pero con berenjena adentro de la berenjena puede hacerlas gruesas o delgadas de acuerdo a su gusto yo le estoy haciendo algo gruesas y pueden ver esta es una receta muy deliciosa no es complicado hacerla la verdad que es muy práctica para hacer voy a poner otra más y luego la rellenamos de nuestra carne molida ahí estamos le voy a lavar las manos luego para estar preparada y darle vuelta a cada una de estas berenjenas de nuestras berenjenas con una espátula lo voy a hacer miren que rica se ve después usted ya puede tener en otro sartén una salsita que yo ya tengo por acá también ya tengo preparado el tomate cocido con un poco de orégano un chile jalapeño sin semillas unos ajitos y cebolla luego lo licuo lo pongo en otro sartén con un poquito de aceite unas hojitas de laurel y tomillo y luego dejo caer las berenjenas y las tapo para que se consuman en la salsita que voy a preparar regreso con ustedes dentro de un momentito amigos gracias por estar en la cocina de Connie ahorita ya tengo el sartén caliente le vamos a poner un poquito de aceite así nomás para que agarre el sabor ya le puse allí una hojita de laurel hojita de tomillo vamos a dejar que se doren un poquitito y luego le voy a vertir la salsa que ya tengo preparada estaba muy caliente perdón siempre tengan cuidado cuando hagan esto que no se vayan a quemar acá tengo ya las berenjenas y las vamos a poner cuidadosamente en la salsa solo que voy a darle vuelta un poquito a la salsa para que nos quede bien cocida aunque ya está cocida pero para que agarre un sabor delicioso vamos a probarla está muy riquísima muy riquísima de verdad si alguien se le antoja esta salsita es muy fácil de preparar luego vamos a poner las berenjenas como tiene carne molida y medio la vamos a poner así luego en la otra olla ya tengo el arroz así de esta manera siempre que se trabaje con aceite hay que tener mucho cuidado amigas y amigos está muy bonita esta berenjena vean que deliciosa se ve voy a apagar la llama que ya está cocida luego vamos a dejar aquí nuestra berenjena nuestra berenjena podemos decir una torta de berenjena o usted ponga el nombre que quiera pero en realidad esta receta está muy sabrosa muy deliciosa y vamos a aplicar el último pedazo de berenjena vamos a dejar que hierva un poquito que se consuma y luego está lista para servirla acá tengo un estoy haciendo el arroz que les parece esta receta si les gusta compartan denle like únanse a mi canal por favor también tengo un canal de canciones en youtube que se llama coni pineda cantadora guatemalteca necesito tener suscriptores por favor apóyenme no sean ingratos denme sus likes esta receta está muy muy rica muy deliciosa luego les comparto enseguida regreso con ustedes bueno amigos como pueden ver todo tiene un principio y también tiene un final y ahora este final es super feliz porque mi receta ya está aquí vengan vengan para acá esta berenjena está super deliciosa con sazón exclusivo de su amiga coni pineda quiero preparar un platillo para mi es de mucha bendición pero primero voy a darle voy a apagar este fuego porque ya no queremos más fuego queremos deleitar nuestro apetito con una berenjena al estilo de coni pineda esto está super uff de chuparse los dedos vamos a dejar acá un poquito que se vea vamos a pegar otro poquito de salsita vamos a ver a ver cuantos likes a ver cuantos compartimientos van a ver a ver cuantos suscriptores con este plato delicioso exclusivo de la cocina de coni con sazón y sabor de su amiga coni pineda le vamos a poner acá un arrocito ese arroz solamente le puse unos ajitos picados y un poquito de consomé de pollo a mi me gusta usar el consomé aunque hay muchas personas que no lo usan me disculpan pero me encanta aquí tenemos pueden ver un guacamole que me hizo una mi amiga muy especial que me visita desde el centro california y ella me lo hizo Alba quiere salir de mi video Alba no oh mi bella porque ella me lo hizo y para mi es de gran bendición poder compartir con ella momentos tan lindos acá en la cocina de coni acá en mi casa yo me siento bendecida super bendecida porque yo sé que Dios me ama gracias por estos alimentos a Dios por permitirme esta bendición de poder compartir con ustedes esta delicia luego les comparto la receta completa escrita en mi en mi youtube y en facebook quiero probar como esta no me puedo abstener pero me da miedo porque esta calientito pero delicioso se los recomiendo amigos les deseo un excelente y bendecida bendecido momento que Dios les bendiga buen provecho se despide de ustedes coni pineda desde la cocina de coni besos y abrazos para todos ustedes a esos fans a esa gente tan linda que desde la distancia me apoyan adiós y buen provecho bye